La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, a través de un tuit cuestionó las reformas aprobadas a la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario. Señaló que el nuevo Congreso debe derogar ese abusivo decreto de protección para funcionarios que cesen. Hemos pagado con sangre y sudor mantenerlos en el poder un peso más. Ya no volverá a sus manos manchadas de corrupción.